La Secretaría de la Secretaría de la Secretaría de Graduados Un agradecimiento muy especial al doctor Catalino Móñez, a los organizadores Es un gusto para mí, porque también estamos en la reunión del día de hoy Estamos un poco demorados por aspectos técnicos ¿Todos recibieron el material? El material es una planilla de leguardo, de tarjetario que uno pongo para desarrollar hoy Y abajito tienen la chifa material, lo que hace todo el finito Contro el... Va en una página donde están todos los pedidos y con el material Ahí van Ustedes conseguen un oportuno... Bueno, reto-oportunidad, respecto a Capricha Y respecto a que no hay un primario predeterminado por parte de los organizadores Se nos ocurrió que podía resultar de interés para todos ustedes Reflexionar sobre algunas cuestiones referidas a la liquidación Que nos importa la ganancia para ellos los hospitales Ya que, más allá de lo que estamos liquidando personas físicas Y en mediano plazo, arrancaremos con la liquidación de la sociedad Resulta, entonces, paradójico En buscarle la venta de la actualización a este tema En virtud de que el Señor de verdad No ha habido modificaciones sustanciales En cuanto a la utilización de ligamentos para entes societarios Tampoco lo ha habido para personas físicas Más allá de la vida y el efecto de las regiones personales, ¿cierto? Sin beneficio de lo cual, yo creo que es importante reflexionar Sobre el impacto que tendrá seguramente en las liquidaciones Algunas cuestiones vinculadas con pronunciamientos jurisprudenciales De suma importancia, muy relevantes Emanados de nuestro máximo tribunal Se han pedido sobre temas neurálgicos atinentes a la liquidación Entonces, bueno, reflexionar sobre esto A decir que ustedes tengan en consideración Qué ha dicho el máximo tribunal sobre el particular Por ejemplo, el tema de datos automóviles Por ejemplo, el tema de malos créditos Salidas no de limitadas Imposiciones de fondos a favor de terceros Requisitos de los bufos Es decir, en los últimos 12, 18 meses La corte fue muy, digamos, penerosa Por todos aquellos que nos dedicamos a esto Y nos clarificó En muchos temas que venimos hace mucho tiempo Existiendo, proponiendo Despedición sobre particular Ahora bien Yo creo que esto no es todo Y creo que como nosotros que somos profesionales En enseñanzas económicas Que tratamos de capacitarnos Y tratamos de ver objetivamente La temática que nos compete Creo que hoy no podemos Arrancar La idea de este impuesto Sin contemplar Algunos aspectos objetivos Que vienen de la mano Del impacto Que tienen para la liquidación Tres normas Que hoy están vigentes En nuestro Ordenamiento jurídico Y que tal vez Nosotros no reparamos El ámbito no Cuando vamos a hacer la liquidación Yo refiero A la ley de la voz de dinero Yo refiero Al nuevo régimen El penal tributario Y yo refiero A la ley transnapeada Ustedes verán Y qué implicancia Que trae esta la liquidación Es bueno, muy sencillo Saber que En junio del año pasado El legislador Político La ley de la voz de dinero Y a partir de entonces El derecho de valor fiscal Es precedente En la voz de dinero Cosa que Digamos, no existía En cuanto a la ley Penal tributaria La reforma Del 28 de diciembre pasado Introdujo Cambios sustanciales Que veremos a continuación Como decir Por ejemplo Que las asintas locales Podrán Estructuar denuncias Cuando determinen Dispuesto Por ejemplo Sobre queso O Si lo mismo Supere la suma De protección De queso O El impacto Que tendrá El hecho De que se detecte Dentro del marco Del ajuste Que se pueda realizar A un contribuyente Del hecho De que existan Facturas apósticas Estas consideraciones Que tenemos A continuación Y naturalmente El tema De la ley Tenera cambiada Que motiva A reflexionar En virtud De que no es lo mismo Saber Que una empresa Tenía A diciembre De 2010 Un millón De pesos Y que durante El 2011 Adquirió Que un mueble De 225 mil dólares Si claramente No tiene El justificativo De donde Tengo Los dólares Es decir Una cosa Es pesos Y nosotros Son los dólares Es decir Que el sujeto Que haya adquirido Un inmueble Por la suma De 225 mil dólares Pensando Que podía aplicar El millón de pesos Que tenía al inicio Está cometiendo Un gran error En virtud De que la ley Penal De un diferente De una cámara Que se sanciona Duramente El hecho De no Constituir Entonces Los aspectos Centrales De abadero Apectos Constituimos Que iremos A continuación Y finalmente La jurisprudencia Que lucharemos Sobre la temática En relación Con la energía Enfernal Tributaria Sobre el final Reflexionaremos También Sobre los aspectos Centrales De la reforma Yo creo Que nosotros Decíamos Como profesionales De la materia Tenemos que ser Conscientes Que las empresas Llegan A un problema Penal No por obra Esgracia Espíritu Tanto O por una sanción De algún De fútbol Inescrupuloso Que no por obra Sino porque Somos nosotros Que nos posicionamos En relación Natural Y es el fin Al Introducirse Intermeterse En la tecnología Que nosotros Hemos aplicado Detecta Relación Detecta Situaciones Unibles Con la ley Penal Tributaria Y en consecuencia Somos nosotros Los responsables De las cuestiones O las Financias Penales Que no En consecuencia Tomar conciencia De esto Y actuar En consecuencia Conocer La distancia Y saber Que recientemente Por ejemplo El fisco Ha suscrito Un acuerdo Digamos De una norma A partir de la cual El fisco Comisará Suscribir Acuerdo Con las provincias Para que fluya La información Su penal Tributaria Que emana Del poder Ejecutivo Nacional A partir de la fe Y de las 24 jurisdicciones De nuestro Querido País Federal En consecuencia De cualquier provincia Que esté En el marco De un proceso Penal Que cualquier empresa Que nosotros Podemos estar Atendiendo Automáticamente Va a informar En esta matriz Y cualquier otra Jurisdicción Podrá Determinar Información O alimentar En nosotros Particulares Podrán Considerar Oportuno También Iniciado Un proceso Penal Esto debemos Hablarnos En chiste Porque Esto es Sumamente Importante Porque falta Directamente Sobre el Un proceso Finalmente Acaba de salir Una resolución General La 3.93 Que Modifica La resolución General 4120 La rota La 4120 De Profesorías Sociales Nosotros Presentamos En un Formulario Hace Mucho Tiempo Porque No sabíamos Bien Que Por Tiempo El Tema Era Rápido Terminando En donde Los Echen Total Eso A un Cajón Y Dios Abre Que Se Hacía Con Eso Esto Ha Campeado Tenemos Que Como Así También Los Integrantes De Los Intenticos Directivos Los Cínticos Los Electores Los Apoderados Sino Que Adicionalmente Por Ejemplo Tenemos Que Informar El Fisco En Caso De Las Zonas Físicas Intimizas Que Tengan Participaciones En Sociedades Exteriores Y Detallar Concretamente De Que País Son Cuál Es El Número De Respecto Fiscal Exteriores Cuál Es El Homicidio Tenemos Que Por Ejemplo Informar No Tan Solo El Patrimonio Unito A Fecha De Cierra Del Ejercicio Que Puede Ser Enero Marzo Mil Junio Sino Que También Hay Que Informar El Patrimonio Unito Al Tintino Diciembre Tenemos Que Casi Online Dentro De Dos Ties Días Que Se Produzca El Operatorio De Todas Aquellas Operaciones De Venta De Participaciones Sociales Digamos Nosotros Somos Contestes De Que Hay Un Cliente Nuestro Que Ha Adquirido O Que Ha Vendido Acciones Que Denotan La Tenencia De Capital En La Sociedad Eso Hay Que Informarlo Online Dentro De Esa Y También Equibala ¿Ven? 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 Un régimen De Información ¿Ven? ¿Ven? Bueno Estuve Hace Diez Días En Grupo De Láser En Grupo De Láser Con Rápido Es Un Marco No Tan Solo Eso Sino Que Se Pone En Olvidaciones A Las Empresas Las Ven Informar Es Es Que Tienen Un Para Vendedor Y Adquirentia La Empresa Es La Venden Privada Es 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 Puede Haber Cuatro Sujetos Que Tienen La Forma Lo Mismo Y Esto Puede Ser Que Denominado Plan Antibasión 3 Que Vuelve A Agravar La Ganancia Tenida Por La Acción ¿Qué Mejor Momento Para Agravar Esto Si Dentro De Los 10 Días Posterioles A La Transferencia Yo Estoy obligado A Informar Y Finalmente La Actualización Online De Las Modificaciones Y Los Componentes Directivos De Acción Es 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 Un Mismo Informativo Que No Se Limita Tan Solo A La Información Digamos Fija Cerrada Diciendo El Íntimo Anio En Cuestión Sino Que Bastante Dinámica A Partir De Estas Dos Comunificaciones Que Les Acabo de mencionar ¿Qué es 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 Buen Punto Buen Punto El régimen Anterior Mencionaba Daba Desectuado No Desectuado La Cooperativa El Mártir Ahora Visto No Con Vida Cooperativa Porque No Estar Exectuado No Estar Exectuado Podemos Inferir Que Debera Tenderse Estar Alcanzado No Estar Desectuado Es Una Que Modifica Anterior Que Estaba Vigente Hasta El Pasado Que Fuera Que No Los Apoderamos Deja Fuera El Féjime De Información A Los Pide Comisos Se acaba De Regalentar Se va Masana ¿Por qué? ¿Se recomienda con la aplicación offline? ¿Se trata de la nueva? Es una aplicación que se trata de la postura de Tristaza ¿Conclar el sistema fiscal? Bueno Eso lo veremos sobre el final Si llegamos ya listo veis a de julio pero no quería dejar de comentárselo en el material tienen un PDF con el resumen de Powerpoint que tengo que guardar para la respuesta Pero se tiene en cuentas entonces para arrancar y lo pongo primero porque esto es importante y esto es lo relevante tener en cuenta que la liquidación del impuesto a las ganancias está influida claramente por tres normas que están dentro de nuestro ordenamiento jurídico que no podemos dejarlas del interés en consideración cuando hacemos la impuesto más allá de que partimos de un balance y que ese balance tiene que estar auditado naturalmente tenemos que salir un poquito de la tediosidad y de la cerrar la declaración jurada sin evaluar la eficacia del total del pecados a la luz de la nueva ley de la tributaria a la ley de dinero y naturalmente del régimen general de capital esto me hace reflexionar en definitiva que hoy la liquidación que le importa las finanzas y esto es liquidistante y es aplicable también para personas físicas no está y no puede estar atraído de las tres normas que en este triángulo en este tridente las condicionan notablemente y en consecuencia van adelante de cualquier proceso de triángulo porque yo en el aspecto que en forma interior van a posibilitar que el Estado accione siempre reflexionen ustedes cierran la declaración jurada de una persona física de una persona jurídica en una tarde y el fijo tiene seis años para constatar y revisar los propios de su ciudad bien tercera categoría no voy a quitar esto antes de societarios ya que sabemos que dentro de la tercera categoría teoría del balance están comprendidas no tan solo las sociedades de capitales sino que también estarán en el resto de las sociedades o sea de empresas y personales como así también cualquier sujeto que a primera fase tenga rentas de primera y se en la categoría de lo que esté organizado en forma de expresa o cualquier profesional que complemente su actividad con una situación comercial todos esos sujetos aplican la norma de liquidación en distribución de la teoría del balance en virtud de la cual yo arranco la liquidación si llevo libros que me permitan hacer un balance desde el resultado contable histórico del balance auditado por un portador externo independiente o eventualmente si no llevo balance la declaración jurada de una sociedad de hecho de una empresa personal donde el primer impuesto funciona a los impuestos al costo de venta a los gastos donde llevo una renta neta que incorporare como renta de tercera en través de cada uno de los socios claro es muy importante dentro del barco de la tercera categoría conceptualizar el concepto de renta en virtud de lo que es la autoridad del balance si ustedes se suscriben esto la liquidación a lo que es la liquidación de una persona física naturalmente tendrán como parámetro conceptos tales como periodicidad permanencia de la fuente y la liquidación de la fuente en este caso se olvida este paradigma para entrar a decir bueno todo ingreso toda renta todo beneficio que implique un incremento patrimonial en esto más consumo del periodo está grabado en consecuencia no tan solo estarán grabadas las transacciones con terceros en cuanto impliquen una renta neta sino que muy por el contrario también cualquier incremento patrimonial que puede venir dado por ejemplo por la devaluación de ciertos activos de los producentes de los campos de los públicos unidad extranjera créditos en unidad extranjera que deben ser evaluados a la liquidación al cierre dan cuenta de un incremento patrimonial grabado por el impuesto y de qué hablar del caso de por ejemplo mejoras o construcciones realizadas por terceros por ejemplo un inscribo sobre el impuesto de propiedad de la empresa esto denota un incremento patrimonial una mejora un beneficio grabado en cuanto a los enriquecimientos a título gratuito bueno naturalmente esto está vinculado con una condonación de deuda por ejemplo o cualquier otro beneficio por el cual el sujeto no hizo ningún esfuerzo pero que la puesta lo cuente de un beneficio grabado en virtud de una vieja reforma de la fiesta del año 99 donde se sustituyó el inciso agudo del artículo 20 dentro del marco de las exenciones y en consecuencia los enriquecimientos incausados o a título gratuito están agravados por el impuesto y la venta de la ganancia de capital cualquier ganancia producida obtenida por la venta de un bien de capital resultará alcanzada por el impuesto cualquiera sea el bien en cuestión un inmueble un bien inmueble una marca una patente un activo central cualquier beneficio motivado por la transferencia de un croneloso que tiene en el hospital resultará alcanzado porque se diverge naturalmente de lo que es el prisma de análisis en el caso de una persona física finalmente lo pongo por fuera en virtud de la relevancia que se puede aparentar es que la cliente da la renta de los profesionales que pueden estar organizados en forma de empresa los trabajadores médicos abogados ingenieros o autólogos que a prima fase tienen renta de la cuarta categoría pero que pueden tener cierta organización pueden tener cierta inversión de capital pueden tener cierta cantidad de personal en consecuencia puede llegar evidentemente a ser cuestionado el hecho de que el sujeto liquide por la lógica de la cuarta categoría es decir la teoría de la fuente aquí a diferencia de lo que veíamos previamente en primera y segunda categoría el prisma deja de ser si el sujeto está organizado en forma de empresa sino que por el contrario lo relevante es saber si el sujeto está complementando nuestra actividad profesional con una prestación comercial en este único caso el sujeto debe la definitiva liquidar por la tercera categoría y no por la cuarta en consecuencia deja el criterio de lo presidido deja de digamos presidir de pagar impuestos por la venta de miedad de capital como sea un automóvil o una nominal o una policera y naturalmente pasa a estar todo grabado en marco de la tercera categoría menciono esto por la importante cantidad de perruzamientos que hay sobre el particular tanto del tribunal fiscal como de las cámaras respectivas en vez de la cual estudios relevantes y reconocidos como Tichelé como 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 Marban entre otros no haya la delgadura de la cantidad de abogados o de contadores que tienen en su estatus se ha decidido malcomunadamente en todos los tribunales de legislación a diferencia de lo que posudamente sigue opinando el fisco que estamos en presencia de un sujeto de la cuarta categoría por qué no importa el concepto de empresa sino que por el contrario lo que importa es la complementación o la complementariedad de la actividad profesional con una explicación comercial justamente yo ya lo conozco como estado en el cronista comercial la causa paracha que es muy reciente donde se comparía se ha relatado en cuarta comparía el pronunciamiento del tribunal de la nación en el sentido que les estoy comentando que es la que yo bien a continuación me voy a adentrar en un concepto que en absoluto es novedoso que en absoluto digamos estoy descubriendo nada no es como esto siempre uso de lo cual si yo les tomo un examen que me lo saquen una hoja les tomo un examen y les pido que pongan en 10 renglones lo que bajo su punto de vista que les pide o se quiera entenderse por el concepto de lo devendado ¿qué diablos es el concepto de lo devendado? entonces adentrémonos a lo que es la definición del ánimo fiscal el concepto de inicio de este tema y a continuación tratemos de definir el concepto de lo percibido en contraposición con el concepto de lo devendado y una vez que hemos definido lo percibido tratemos de no decir que es lo contrario de lo percibido el ente lo percibido que dice la ley lo contrario de lo percibido lo cual no da cuenta de demasiada ideas científicas ¿por qué digo esto? porque la corte el tema de justicia definió el concepto de lo devendado o definió lo que se debe entender por el concepto de lo devendado muy llamativamente no hay un devendado contable un devendado fiscal un devendado de gestión sino que el concepto de todo es uno y deberíamos fijarlo para todo más allá de que como hubieron cuando un millón esto puede entregar en la actualación situaciones no deseadas si lo paraconan esto por ejemplo con las mil eso no es una mil eso es bien ¿sabes? una mil una monóloga especialista en notabilidad se nos explica lo hacemos a un punto realmente bien es muy complicado pero la mil presenta este concepto digamos que es algo que se viene y debemos estar internacionalizándolo año fiscal bueno la anualidad es la pauta temporal de asignación de ingresos y gastos en el marco del impuesto a la ganancia año calendario primero enero es una decisión para la persona física año fiscal que se ata al ejercicio comercial en la medida en que el sujeto digamos cierre balance recién acabo de tener una reunión en el estudio con una empresa que viene a ver porque está bajo fiscalización y una de las empresas tiene la siguiente particularidad desde el año 85 que se se instituyó esta empresa cierra balance el 32 de junio pero la declaración jurada de la fecha enlace al 31 de junio entonces ante la pregunta indicadora de quien les habla la contadora la respuesta fue me pareció que estaba mal pero como siempre se hizo así en consecuencia digamos primer concepto es que el año es el artículo de Julio Aver el año fiscal es igual al año comercial el cierre comercial en el marco de una sociedad eventualmente yo podría pedir un cambio hay una resolución que lo reglamenta yo puedo decir no quiero cerrar nomás en diciembre porque como yo me voy de vacaciones en febrero me partás la vacaciones entonces cambias la fecha de cierre de ejercicio y lo pasás a qué sé yo de marzo que lo pasás de marzo lo pasás tranquilo lo pasás en amor y se nos ha dado el problema pero digamos que esto está en la lera ustedes me preguntarán ¿cómo vas a solucionar el problema? no sé de ver en un momento hace digamos 30 años que lo ven haciendo así obviamente la norma dice se considera en la ancha del ejercicio la devengada es el mismo y cuando corresponda imputada la renta por su devengamiento debe tenerse como parámetro el paso del tiempo siempre que se trate de intereses estipulados presuntos excepto producidos por valores mobiliarios o alquiler y si no tiene presencia de intereses y alquiler es como de discusión aquí para ya que está ese paso del tiempo queda más libre más fácil y de última no tengo que estar pensando demasiado esto es un error muy habitual a partir de que yo acto el devengamiento de una obligación de un compromiso al paso del tiempo y no siempre lo vamos a hacer de esta manera en virtud de que el devengamiento implica otro tipo de cuestiones un tanto más complejo en cuanto al criterio de lo percibido bueno el artículo 18 es muy generoso ya que me dice completamente cuándo una renta de un dato está percibida cuando se cobre el dinero o se abona el efectivo o la especie además en los casos que están disponibles ya se han inventado en cuenta o se han inventado acumulado y calificado de hecho cualquier norma del otro ordenamiento jurídico que quiera definir percibido se refiere al quinto párrafo del artículo 18 de la ley ahora lamentablemente como decíamos no está definido qué diablo es el concepto de la ley sino que me dice qué pasa cuando esto se refiere a interés o alquiler entonces como si yo la definición de un término cuando digamos se me pone una situación así de extrema donde yo me angustio porque no puedo decir o puedo dar la respuesta a cualquier palabra ¿dónde busco la definición de un término de una palabra así rápidamente? ¿no? ¿es el pataguro? o el Google antes del pataguro hoy lo google ¿qué es el Google? ¿qué ves la? ¿sí me trae? trae dos millones que también a ser millones de las cuales no tomo uno o dos bueno eventualmente digo y a ver un dictamen dice que siempre hay dictamen ustedes saben que siempre hay dictamen pero hay que tener memoria para hacer con ese número de la UTAB es el dictamen del año 76 donde digamos no se mató mucho el dictaminante ya que para definir el concepto de los delegados fue adicional y dijo que algo está dedicado digamos este o digamos se pide que algo está dedicado con una renta se le está dedicada cuando se ha adquirido el derecho a su percepción es decir cuando el derecho sea no existible sea incorporado el patrimonio del sujeto algo está delenado cuando se ha adquirido el derecho a la percepción no se enoja no se enoja que estoy respecto de decidir el tema y obviamente me pasa que cuando yo prefiere a un nuevo tema la gente es cuestión no hay que matar a un mensaje la exigibilidad de su interior que significa yo firmo un contrato con usted para ir al cual me comprometo a pagarle una suma de dinero en diciembre del 2014 y no hay ninguna cláusula del contrato que revoque esta información es decir yo puedo ir a otro país puedo dedicarme a otra cosa el hecho jurídico el aspecto de fondo la firma el contrato da cuenta de que el negocio a partir de cuestiones contractuales y cuestiones consecuenarias hace que nadie lo vaya a revocar no es un punto de cada ventaja ¿qué está de ventaja? su olvidación apagable y su derecho a recibir este beneficio ¿me entiendes? esto es muy elocuente en el marco de contratos nosotros hay que ser muy digamos concreto y muy sagaz cuando yo firmo un contrato para eventualmente dejar alguna cláusula en el sentido de la cual yo dejo una luz de esperanza para que eventualmente no tenga la obligación de pagar ni no tenga la obligación de cumplir que son aquellos contactos denominados por el código civil condicionales que están condicionados suspeditados a algo a una condición que esté supeditada a ti tenemos contactos con condición resolutoria o condición suspensiva será resolutoria cuando tiene que pasar algo para que yo no tenga la obligación de cumplir mi compromiso y es suspensivo cuando yo tendré tan solo de cumplir mi compromiso sin pasar algo yo tengo que ponerlo en grano pagar el precio ¿no? ¿qué decís? que no sea exigible ni sea un poco este es que vamos a meterlo bien concreto porque si no a ver yo vendo mercadería esto es la clara de mi por supuesto yo le invito una factura a usted y sale el camión a su depósito usted lo recibe me firma el remito baja la mercadería y la mercadería va a su depósito yo tengo la obligación de mandar esa mercadería de hecho lo hago usted ¿me tiene que pagar la mercadería? ¿eso está delicado? la mente está delicada ¿hay algo que lo objete? está delicado usted paga ganancias sobre esa mercuración ¿no pago ganancias de esa mercuración? no, no no, no pago el agua 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 ¿es eso? va a caer lima pero cobró ven que hay cosas muebles que vengan ahora ¿qué pasa si yo firmo con usted un contrato a partir de tu área yo soy un shopping un center y usted viene con su conversa con un shopping y yo le cobro un alquiler mensual y aparte le cobro un derecho de admisión porque como estoy en un lugar sumamente concurrido usted tiene seguridad y yo le aseguro que va a tener mucha gente que va a visitar y luego yo le cobro un cano o fin de ingreso una suma de 200.000 euros que usted se obliga a pagármelo en cuentas iguales y consecutivas en el caso de 18 meses si en el contrato no hay ninguna cláusula revocatoria a partir de la cual se diga que usted no me tiene que pagar esos 200.000 euros si es que no pasa algo es decir si usted se va dentro de 5 años 10, 20 o 2 semanas eso implica que esto se debe igual ya que lo vamos a encontrar lo cual se da la ganancia para mí y se da la ganancia para usted eso es el primero no es que lo diga yo lo digo la primera corta eso es relevante contemplarlo en un ámbito donde todos estamos liquidando y como apropio un ingreso o como apropio un gasto por el paso del tiempo porque este contrato que yo firmo por el cual usted se obliga a pagarme 200.000 dólares le va a permitir a usted gozar de los beneficios de millón y por el plazo de 60 meses usted como lo va a apropiar y lo le vengo lo apropio lo imputó en 60 meses no lo apropio el contrato no tiene ninguna cláusula que tiene que estar ya que firmamos el dinero esto es el primer plan pero vamos a opinar yo que esto que la policía la que agarró la policía la de justicia la dolla compañía humana de reflejo se pasó en el pasado que es un tema living case que traspó con el entendimiento de muchos de los cuales no había preparado ¿no? ¿no le paso el tiempo? para el interés de alquileres la ley de totalidad para otras cosas no dice nada a ver para otra cosa para un tipo de adentro no dice nada siempre y cuando esto no esté superitado a una condición ulterior a ver a una cláusula suspensiva que pueda decir ya si pasa tal cosa vos tenés que darte para tener la evaluación de parámetros tenés que darte por lo menos 12 meses si uno te queda 12 meses no me tiene que pagar por lo menos el interior que te queda 12 meses al primero el contrato los grados son todos diferentes y condicionan naturalmente el contrato ahora esta no es la única metodología de imputación de la renta en función de que hay excepciones previstas en la previa visión por ejemplo en el mercado exigible si yo vendo mercaderías a plazo y el plazo de exigibilidad de las cuotas supera los 10 meses podré imputar la ganancia por la exigibilidad de las cuotas entonces ese exigimiento que veste pintura no tendrá que pagar impuestos por la factura por la venta de la pintura en ese periodo fiscal si es que ha decidido cobrar va a ser exigible la cuota por un periodo de 12 meses lo cual si esto lo hace para toda la venta y lo ata a un sistema que pueda convalidar obviamente podrá declarar la ganancia en función a los meses que van pasando en virtud de la exigibilidad de cada una de ellas yo traigo el ejemplo en la ley honorarios auditorios cínicos o socios administradores cuando los deducen los deducen la empresa cuando se hayan votado por las antenas ¿de qué periodo lo deducó? de este periodo cuando la asamblea se celebre dentro del caso previsto para la presentación de la detalla jurada y cuando lo deducó en este ejercicio y si la asamblea se celebra después lo vas a poder deducir en el otro periodo fiscal ¿vale? otra sentencia de la corte ¿qué pasa con los ajustes de impuestos? ¿cuándo se deduce del banal simplificar los ajustes de impuestos? ¿qué es un ajuste de impuestos? el día del fisco de la ciudad de Buenos Aires y le determina a la empresa el impuesto sobre los ingresos justos a la tasa del 4% cuando venía en el año 2008 proceso determinativo de oficio queda la deuda comparizada ¿cuándo deducó esto? hoy cuando se determinó en el año 2008 la ley dice para los sujetos que es una categoría esto se deduce en el periodo fiscal en que se determina la deuda ¿entendióse por importar el periodo que inicio del proceso determinativo de oficio? es decir 2012 más allá de que la deuda sea en el 2008 ¿por qué es un 8 nuevo? no, ¿por qué lo dice a él? pero a él le dice que si algo tiene impuestos se deduce en el raliento lo más que sea una fiesta anterior ¿por qué es un proceso? ¿por qué es un proceso? ¿por qué es un proceso? suponte que vos esta noche lo que estoy diciendo te vas a dormir tranquilamente y a las 12 y media de la mañana te despertás sobresaltado vos te reparás que le venís liquidando un cliente de peso junto a la tasa de 3 cuando la tasa de 4 entonces mañana te vas a ir a la tasa de 7 que te vas a ir a las 4 y media porque tú estás durando y tú vas bajando el estudio para hacer las rectificativas presentá las rectificativas y pagás ¿cuándo lo deducís eso? ¿el 2008? ¿cuándo es 2008? ¿el 2009? la novedad es que ahora determina que si bien el pisco no va a haber ahí Mauricio no va a haber ahí la dirección de renta de Nuevo Buenos Aires que se va a decir ajuste proceso no más llano el ajuste está un proceso determinativo y tiene que titular de hoy ahora ¿qué pasa? si a vos te notifican la deuda vas en la vista y le decís no, esto está mal yo tiene que pagar la empresa y vas a enviarte a la justicia con lo cual la deuda no queda aquí la estás peleando la justicia los poderes son igual porque no importa el hecho de que se apete la deuda quedó determinada y lo que dice la norma es que cuando se determine la deuda maya la reforma de la ley que seguramente entra en los próximos meses tal vez modifique los dividendos y participaciones sociales se imputan en el periodo fiscal en que se han puesto a disposición gratificaciones al personal ¿cuándo voy a deducir las gratificaciones al personal? ¿cuándo o no? ¿cuándo? ¿en el mes que está reclutado en el mes que está reclutado en el mes que está reclutado y vos hacerás un balance al 31 de diciembre y decís gratificaciones al personal voy a pagar un sueldo de gratificación a toda la norma que su me da 300.000 pesos por lo que vendás en el balance cerrado en el diciembre gasto atribuible pero en vez de pagarlo en el mes de diciembre no lo vas en marzo del 2012 ¿cuánto lo deducen? ¿el 2012 o el 2008? ¿el 2012? ¿el 2012? a ver, levante la mano que dice 2012 ¿en realidad? no me hagas una pregunta levante la mano que dice 2012 la mano que dice 2011 y apretó levantar mi cara ese es 2011 ¿qué tal vez que eso es un fenómeno? no me hagas un fenómeno que dice el 87 que es de la ley y el 130 de reglamentos todo esto que tiene 7 y todo está en la ley ¿por qué? porque la publicación corresponde al periodo fiscal 2011 se debe estar y de verificar en el periodo fiscal 2011 y la ley me da la posibilidad de deducirlo en el 2011 siempre y cuando yo no pago el caso previsto para la presentación de la ley de la tribunal si lo pago en el mes de junio no, pero le busco entonces hay que hacer un ajuste que le va a dar las vacaciones del 2011 ¿cuánto las producciones? en el 2011 y si el tipo se toma las vacaciones en abril por lo divertido en abril y la tengo que dedicar en el periodo de respuesta en el periodo fiscal 2011 y la ley dice que lo voy a tomar el 1 de octubre de 2011 es el periodo de abril de 2012 entonces las pautas temporales son complicadas el artículo 18 es uno de los más ricos de la ley y en consecuencia debiéramos tener respuesta previsión para despido aquí no hay una pregunta para el tema ¿cuánto? no, no, no era el segundo de la gratificación previsión para despido ¿se puede constituir una previsión para despido? ¿sí? ustedes constituyan la se la van a votar ¿eh? ¿no la van a cumplir? contablemente se puede hacer yo digo que hay mucha votación la gente no tiene compromiso voy a previsionar por las dudas ahora positivamente sacarlo porque se puede previsionar porque tan solo puedes deducir una indemnización por despido cuando la pagas o cuando se se exigir ¿vale? pues estimo que un día hubiera despedida personal y por las dudas previsión la confusión viene porque antes sí se podía deducir y luego el fisco lo robó no el fisco no lo robó está hablando de la ley 25.063 y en el 30 de diciembre del año 98 ahí se explica la ley en cuanto a la análisis que en el artículo 87 el inciso este para decir de novar y además va a decir artículo 4 el inciso T la ley 25.073 lo robó la ley antaño se podía previsionar un 2% de las publicaciones ahora no se puede llamar renovaciones de empresas locales de capital extranjero a favor de compañías vinculadas asociadas en países locales ¿se puede deducir? sí se puede deducir siempre y cuando se haya pagado el plazo previsto para la presentación de las acciones juradas ya se haya hecho la pretensión correspondiente gastos incurridos en el exterior ¿son deducibles? sí son deducibles siempre y cuando yo demuestre el asiento en este que está vinculado por la obtención de renta agravada artículo 87 y si sube artículo 116 del reglamento resultado de la decisión de operaciones y descuentos y de bajas extraordinarias yo puedo provisionar un descuento que sobre la venta de diciembre le voy a hacer al sujeto por pago de costado o por volumen en fe de febrero si lo puedo hacer lo voy a poder deducir en febrero no hay que ser el artículo el artículo 21 del reglamento condiciona a que se hacen se aproquen periodos fiscales que se han realizado que se han otorgado gastos de representación son deducibles hasta la suma del 1,5% de los sumos de personal eso es más amplio en absoluto más allá de que podemos cuestionar cuánto estamos en presencia de un gasto de representación muchas veces hubo caer en propia red en función de poner el balance en una cuenta gasto de representación y el pisco a ella que van a solicitar esto en realidad había que el siguiente es un gasto de representación pero son gastos empresarios y así llaman impuestos de terceros artículo 145 del reglamento cuando yo tomo el impuesto de terceros como propio recuerda cuando hacemos el closing up pago la representación el impuesto lo puedo deducir si es de cuánto esté vinculado o la presentación está grabada y la pista conclusante es que tengo la posibilidad de apropiar el tiempo hasta el máximo de 4 años en el artículo 30 del decreto de la misma bueno 24 de mayo de 2011 la corte suprema de justicia definió el concepto de lo delicado como el rey un hecho lo definió sino que en resumida cuenta dentro de la causa que se estaba tramitando termino diciendo algo está detenido cuando estamos en el caso de un concepto general de un derecho empleado usualmente para dar cuenta de las circunstancias mismas de nacimiento de origen de un derecho de contenido patrimonial en este sentido cuando el artículo 18 de la ley de impuesto a las ganancias se emplea en ese estado término lo hace para que se realice la ejecutación de las ganancias y los gastos al ejercicio en que acaeceron los hechos jurídicos que son su causa con independencia de estas consideraciones que nos surjan lo dispuesto por el rey que no se entran en el paso del tiempo ni algo que se pare es decir ¿han ocurrido los hechos desde el punto de vista consencuidinario y jurídico que comparían que el hecho jurídico se han limitado ¿está esto supeditado a hechos futuros que puedan condicionarlo o no? ¿tengo que darle relevancia al tema del déficit apagado o no? no si se traen estas tres condiciones el texto se entiende que es beneficio para el sujeto que se recibe y es gasto para el sujeto que asuelve el derecho bien para los créditos sabemos lo que son los créditos son aquellos créditos que para una razón tenemos algún vicio de que en el futuro no cobraremos en definitiva el monto de lo que hemos maturado esto es típico de criterio de lo delegado la corte también se ha pedido sobre ello la corte también ha emitido juicios sobre el particular ¿alguno de ustedes se atrevería a deducir un crédito indicándolo como incobrable si la empresa en cuestión no ha iniciado el pódulo conclusivo si la empresa en cuestión no ha iniciado el juicio casi ninguno lo haría más allá de que la corte en dos sentencias muy reconocidas en el último tiempo que vamos a ver en la contensa le ha dado relevancia haga letra del inciso B del artículo 87 cuando dice que se dan reducir los castigos y previsiones contra los malos créditos en cantidades justificables de acuerdo con los suyos y costumbres del rango es decir yo puedo deducir créditos como incobrable si utilizo algún parámetro que nos permita justificarlo en el sentido de la rama en el cual yo me estoy manejando y ¿cuál es el rama en el cual yo me estoy manejando? hagan la prueba o cátenlo físicamente y dejen de pagar una tarjeta de créditos por unos días o por unos meses y te vas te vas de la tarjeta es decir automáticamente perdés tu crédito que interesa en qué crédito del sistema financiero en consecuencia el uso y costumbres del rango es que si dejás de pagar la tarjeta viste y si utilizamos como parámetro o índice que da cuenta de la inmobiliaridad lo que el rango hace sobre la tarjeta ¿qué pasa si yo dejo de pagar una factura del teléfono? me lo corta me lo corta el teléfono no lo pago voy de vuelta al teléfono y le pido otra línea ¿qué piensas que el teléfono le pone la línea? y no ¿cuál es la costumbre del rango en el caso de telefonía? y si no paga la factura te corta en el teléfono y te quedas incomunicada ¿será esto una costumbre del rango? el manual del procedimiento a partir del cual si dejás de pagar dos facturas te cortan el servicio bueno sobre esto en resumida en cuenta la conclusión de la corte es dos sentencias Banco francés y Telefónica de Argentina a diferencia las dos sentencias recientes en este caso una es de noviembre y una es de noviembre a diferencia de lo que había hecho el tribunal fiscal y lo que había hecho en la Cámara se da vuelta a todo y dice no tenemos la preponderancia a las costumbres el ramo que son los que definitivas justifican la incobrabilidad funciona con lo que el sujeto en cada caso puede justificar allá de esto sabemos cuál es una requisito para el cómputo de un crédito incobrable que la causa de la incobrabilidad esté justificada después uno decía literalmente bueno el juicio del cómbro conclusivo ahí lo justifico no que de acuerdo a la justicia del ramo en el cual se opera la empresa se pueda constatar y potrobar espiritualmente segundo que la causa de la incobrabilidad se haya suscitado en el periodo fiscal en que lo tengo deducirla tercero que originaron operaciones comerciales o propias del giro venenoso y tercero que se haya dado por lo menos algunos de los índices de incobrabilidad del artículo 236 ¿vale? explicación del crédito del concurso quiebra del deudor desaparición del deudor inicio del cómodo compulsivo paralización de las actividades y la inscripción son seis no son más que seis si ahora contestaba otros índices de incobrabilidad cesación de pago eso ya hace diez años no está más en el año se sacó el diciembre del año 2002 lo que sí también se tocó el diciembre del año 2002 son los créditos de escasa significación yo puedo considerar un crédito como incobrable si se han dado ciertas circunstancias como sea por ejemplo que el crédito no supere un determinado parámetro en este caso 10 mil pesos que la incobrabilidad o la falta de pago tenga una antigüedad de por lo menos 180 días que yo le haya notificado fehacientemente al deudor mi fastidio porque no me paga el documento y le haya costado el servicio si serán todas estas circunstancias no tendré que hacer ningún otro procedimiento para dar el crédito como incobrable la previsión con la mano frita yo creo que viene en abstracto la constitución porque no tiene nada que ver con la constitución contable esta previsión prevista del artículo 134 y 35 del documentario obliga al contribuyente a tomar la historia de la incobrabilidad de la empresa de los últimos tres años y determinar un índice de incobrabilidad que aplicará sobre el saldo de nuevos créditos a la fecha del cierre lo cual dista absolutamente de lo que se tenía siendo seguramente desaconsentable es desaconsentable transitar por este camino y finalmente los créditos manantizados podrán perfectamente transitar por el camino de la incobrabilidad siempre y cuando ese reglamento se haya instrumentado los mecanismos tendientes a el desacimiento es decir que el plazo de mediciado por lo concursivo por lo menos por el monto que está garantizado esto es lo que dice el polio en el que programa y las dos sentencias que dan cuenta de lo novedoso que es la posibilidad de utilizar digamos las cuestiones de costumbre a efectos de difundar el crédito de la gracia sigo con las novedades de jurisprudencia emanada del máximo tribunal que necesito toda sentencia de 2011 es decir el material que yo manté tiene 70 firmientos pasa que como yo soy consciente que ustedes tienen vida después de los impuestos pero el costumbre tenía las 9 si no que era más de la noche puedo decir la noche aquel que se quiera quedar se puede quedar yo no me voy ¡jajajaja! Bien, mutuo con fecha ciego Este malito me pongo Pero, nadie pasa Es decir Tuve carroña no hay, no tuve varias Hoy fue un día muy particular para mi Hace una semana que tuve una alegría final Este ¿Eh? Yo creo que te quedo el paso el sábado Pero yo pensé que no podía venir Porque el sábado Yo les juro que el sábado de la noche no tenía voz Y yo pensé, ¿qué te pasa, papá? No puedes hablar Ya recuperé La voz, conté y demás, recuperé Y hoy me refiero a un abogado de una empresa que estamos tratando de ver cómo solucionar el tema de una compañía que tiene un préstamo tomado con pareja vista con un asunto importantísimo de dinero Y si ustedes ven el gusto No, pero ya se ha firmado en el año 2004 el sábado de todo el partido El sábado Porque digamos no tiene ninguna connotación que dé cuenta de algo que ocurrió el pasado Claro, no tanto sellado sino de algo que dé fecha cierta Vos imagínate la causa autoratina el año 2001 corresponde a un préstamo que tomó Ford en el año 82 del cual no tenía mucho complica cierta y la corte dijo bueno, más allá de que esto es una triangulación de la plata y demás y tampoco muy difícil la corte fue contundente y dijo para demostrar la sentencia de un préstamo me voy a arrepentir a lo que dice el código civil artículo 2.2.4.6 y dice pues el código civil dice vos su contrato firmaron que si querés no fuiste si lo querés mostrar a alguien y a este señor que vaya a crear el documento mejor digamos inscribido por otra parte para que se le dé validez que esto debiera tener fecha cierta y que eso implica que por lo menos se haya explicado a la fundadora que te estimaron o lo hayas sellado o lo hayas presentado una reproducción pública no le dicen que el código civil no hay incidencia que no hay lo complejo del tema cuando ustedes hablan la sentencia es que en la causa autoratina como el sujeto no pudo demostrar específicamente la sentencia de este mundo el fisco le permíteme la palabra que lo pudo y le cobró un incremento no justificado y no tan solo eso sino que por los intereses que fue pagando dijo interés y no se afirma que fue por eso como lo cual le cobró salida por los intereses que estaban es decir no es el que salió en la revista caras de algo que pasó con la reina Victoria es algo que dijo la corte y guarda lo que dice la corte el fisco lo lee y se puede decir olvídese de llevar un fisco firmado sin tener fecha cierta porque la corte el fisco lo normal el mundo tiene fecha cierta ¿como le dan la fecha cierta? bueno la entrada del dinero al país desde el punto de vista da fecha cierta pero mejor la ganó porque porque eso con valida de entendimiento que hay un sujeto que afectó dinero ahora esto es una condición necesaria pero no suficiente ¿ok? ¿por qué? porque si yo digo que cualquier sujeto que no presenta declaración jurada o que tiene un ingreso malo vamos a una activaría en un caso mutuo donde él me dice que me presta 2 millones de dólares por no que tengamos el PIB que se lleve o tengamos la fecha y demás en verdad el dinero es un requisito de mínima la condición necesaria pero no suficiente la tasa de 10 de punto eh la tasa la tasa de 10 de punto la tasa de 10 de punto la de 10 de punto ¿todos seスト van? no el doctor no lo que dice es si tengo algún parámetro objetivo para la afiliación que les 1 10 bueno ahí viene el artículo 48 de la ley, si quien presta es una persona física, y desde el artículo 63, si quien presta es una persona público, si es el artículo 49. Entonces, todos prestan, se tiene que deber con el interés lo inferior al que paga la Nación Argentina para la educación social. ¿Esto es visto para el contable? Sí. Si yo le presto dinero a Catalino, a mí te la salí. Yo le voy a cobrar el precio a Catalino. ¿Pero? Con la duda. Ahora, lo generalmente por el contrario, es el caso de que yo financie el saldo del precio por la vez que doy mi mueve. Lo subiendo mi mueve y mi propiedad. Por parte, se lo estoy vendiendo a mi hijo, a mi padre o a Catalino, que la ley no admite, pero al contrario, de que yo le tomo cobrar el precio. Si no se lo cobro, lo voy a pagar el impuesto. Eso es una renta presunta. ¿No? ¿No? La tasa puede exponer la que vos querés. Pero si te enganchas, puede pagar un costo por el estrés. Es decir, la tasa del Banco Nacional que tenga para los alimentos comerciales, puede estar más o menos de 19%. Vos podés decir que le tomas un cuadro. Pero si es por la, digamos, por el estanchamiento, por la renta de un inmueble, lo podemos dar en menos que... ¿Puedes decir? A ver, ¿qué afecta presunta? Esto es... El aléctrico de las ganancias tiene dos presunciones de renta. Una es el caso de los intereses por renta. Y la otra es... Pablo López. Sesión gratuita del inmueble o el uso del gas en propietario o el poder de la que tiene ganancias. Esto también aplica para la tercera categoría en el caso de disposición de fondos a favor de terceros que lo veremos más tarde ¿Entiendes? Persona física ¿Qué pasa cuando tiene imprenta? Es una persona o un sujeto del artículo 49 de CISO A tiene disposición de fondos que lo veremos más tarde Bien, está todo automóvil y se viene otra sentencia de la Corte El este, después de que se vaya a la Tierra, a la Tierra, por lo menos, hemos recibido información sobre las cuestiones novedosas Gracias por ver el video